Se dedujo a acusación en contra de la responsable o quien administraba efectivamente la empresa por entender que su conducta cae en la previsión en los artículos 84 y 94 del Código Penal esto es homicidio y lesiones culposas. El artículo prevé una pena de hasta 5 años de prisión más allá de que... porque se considera que es un tema que me la conducta culposa es decir, cometida sin intención. Por este motivo es que es el pedido de pena que se realizó y la acusación en virtud de lo que se considera un delito culposo de comisión por omisión en su carácter de responsable de la empresa. Es solamente para la señora porque los restantes integrantes o sociogerentes de la empresa se le dictó falta de mérito por la excelentísima Cámara y solo que es subsistente el procesamiento de esta persona por eso es que se le realiza acusación en su contra. ¿A qué atribuye como responsable a este partido? ¿Cuál sería? Digamos que es la falta de... Solo voy a hacer muy breve porque la acusación es muy extensa pero básicamente la falta de control respecto no solamente del Estado, de los coches sino también de las actividades de las jornadas laborales de los empleados porque una de las causas, la causa digamos que se estima que ha sido la causa lo que ocasiona el accidente, perdón fue el acceso de carga laboral del señor Jofré cuando se encontraba manejando colectivo es decir, faltas de horas de sueño digamos turnos muy cercanos entre uno y otro en relación a la ley de contrato de trabajo y al convenio colectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!